¡Muy buenas! En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es trasplantar los chanomeles que os enseñé en el vídeo de la presentación, como os dije vamos a meter este en un colador de cultivo para hacerlo bonsai más o menos más grande y luego este en el que viene un chanomeles y al lado una azalea de hoja pequeña, vamos a meter cada uno en una maceta de bonsai como esta, ¿vale? En una maceta de bonsai mami, ¿vale? Entonces vamos a empezar por el chanomeles primero y bueno, vamos a sacarlo, no tiene, como vemos, no tiene anclaje ninguna vienen estas macetitas de plástico que son así que usan en el Lost Garden para todo el tema de hacer bonsai cero y demás Como veis trae muchas raicillas, eso es bueno y como tampoco estamos muy dentro de temporada no le voy a cortar nada voy a toquetearlo un poco así por encima y lo voy a meter directamente en el colador como nos coge perfectamente no vamos a tener ningún problema así que bueno, le vamos a palillar un poco, a molestarle un poquillo vale, le molestamos un poco así tiene muchísimas raíces, eso es muy bueno simplemente es hacerle un poco el embrollo que tiene aquí para que, pues bueno, se haga el mazacote este que tiene aquí se deshaga un poco me dijeron que estaban estas plantadas de este año pero viendo las raíces que tienen me extraña mucho que sean de este año este ya luego seguramente tendremos que tiene aquí como una plataforma, creo que es el la rejilla de drenaje que se ha metido las raíces por debajo por eso no podemos pasar por ahí entonces para sacarla a lo mejor tenemos que cargarnos alguna raíz vamos a intentar sacar la rejilla sin romperlo demasiado pero va a ser... va a ser difícil pensaba que venía a lo mejor sin rejilla no tenía alambre para sujetar la rejilla ni nada así que bueno, vamos a intentar deshacer un poco aquí el mazacote con las manos y poco a poco ya va saliendo la rejilla, veis intentando romper el menor número de raíces posibles ahí está, ya está la rejilla afuera, veis entonces bueno, pues nada, vamos a intentar deshacer esto un pelín aquí venía, esto no sé si es del mismo árbol es un árbol aparte mirad, fijaos esto es muy interesante veis, esto es una raíz que salía de aquí y de la misma raíz que luego se quedó arriba brotó un brotecito de... de hecha de nomeles, veis una rejilla por debajo, asomó por arriba y brotó o sea, aquí ya podríamos hacer una... un doble tronco muy chulo se lo voy a dejar, ¿por qué no? se lo voy a dejar, es un... así muy majo se lo voy a dejar vale pues ya lo tenemos aquí desenrollado más o menos tampoco le falta peinado perfecto estaba en tierra buena, estaba en akadama, así que tampoco nos tenemos que preocupar así que pues nada, vamos a preparar en un momento el... el colador y la metemos dentro perdonad, tenía que poner el nombre al colador porque luego mojado no escribe bien el rotulador o sea, bueno, rellenamos con... a Akadama y Kiryu, a 70-30 y bueno, ahora con una montañita hecha metemos aquí las raíces lo mantenemos ahí, lo palillamos un poco para que bajen y se mezcle con el otro sustrato ahí perfecto pues nada, rellenamos esto es como todos los trasplantes, eh yo lo grabo porque... sé que os gusta verlo todo, pero... pero bueno, sé que aquí no os estoy enseñando nada vamos a poner una buena salida del tronco ahí vamos a palillar que se meta bien el sustrato de abajo perfecto perfecto vale a lo mejor a lo mejor si el otro arbolito fuera hacia el otro lado sería mejor pero bueno pues nada, rellenamos un poco más con Akadama y Kiryu y pues nada, lo de siempre a regarlo, mantenerlo luego durante 15 días un mes alejado de corrientes de aire y del sol directo y... y en un sitio muy húmedo vale ya que hemos trasplantado un pelín fuera de... de fecha, no? pues... más todavía, hay que cuidarlo un poco más bien siempre el sustrato bien palillado, vale o sea, no me lees cuidado porque... pincha un poco pero bueno perfecto pues de momento así lo vamos a dejar vamos a... regarlo y ahora sembramos los otros dos en... en más de un segundito bueno, pues vamos ya con estos con el otro chanomeles y... y la zalea vamos a hacer lo mismo no están tampoco agarrados por debajo entonces las vamos a secar creo así las sacamos tienen muchísimas raíces son dos plantas en un hueco muy pequeño y... pues nada vamos a plantar en esta maceta el chanomeles y en esta otra que también es preciosa la zalea, vale? en este caso nos pasará lo mismo que está la rejilla abajo anclada con las raíces y bueno, ahora para separarlas pues vamos a tener jaleja esto es un trabajo ya no podía dejar pasar más porque antes de que venga el frío quiero que ya se haya adaptado a su nueva maceta vale? sin... porque he estado desespeciemos tengo que mirarlo pero creo que aguantan bien bien el invierno y se quedarán a la intemperie porque ando limitado de espacio en el... en el invernadero ahora sí estarán unos días ahí pero... de cara al invierno ya los sacaré seguramente y meteré al invernadero pues las especies que tengo de árboles que son más... tropicales vale vamos a intentar desenmarañar esto cosa que no va a ser nada fácil es decir, hay un tronco gordo del chanomélez que se ha metido por la rejilla y estaba ahí... y estaba ahí... al lado no me preguntéis cómo ha llegado eso ahí vale ya lo hemos podido sacar nos hemos llevado unas cuantas raíces pero es que no teníamos de otra tiene aquí una raíz dominante posiblemente la... posiblemente sea la... pivotante vale y ahora veremos a ver si la podemos... si la podemos cortar vale, pues ya los hemos separado como veis tienen muchísimas raíces los dos así que no vamos a tener... mucho problema este tiene aquí una raíz pivotante una raíz muy fuerte esa sí se la voy a cortar he pensado que venía sin pivotante pero lo he echado después pero vamos, tenemos muchísimas raíces y este... estos es que no sé si los tenían en la Osgarden plantados de... pues estos los hacen ellos mismos estos no los compran en Japón ni nada los hace la chica de allí y pues no sé si los tenían... si son de semilla o si directamente... bueno, pues no los voy a quitar tampoco mucho más que no es época así que bueno, vamos a meter lo que haga en su maceta en principio no las voy a anclar, ¿vale? vamos a esperar que enraicen bien como tienen muchas raíces se van a sostener bien y el otro aquí vamos a empezar primero por el... chanomeles que va a ir aquí a ver que frente de la maceta es... mejor que este este frente me encanta, ¿vale? es así un azul con negro así un poco... o este... este, este, este como es cuadra va a ser este frente, ¿vale? entonces... y el frente del árbol no menos importante va a ser este ya tenemos aquí una primera rama ¿vale? que torceremos esto así en un futuro y haremos así un pequeño sojimbame ¿vale? esto sale así hacia el lado así que también podemos hacerlo así tenemos aquí ya este chinoeda haciéndolo así el tronco sale torcido tenemos aquí la trasera lo voy a hacer mejor así había visto esta comodinaeda pero... queda mejor así, ¿vale? quedará pues una cosa así quedará pues una cosa así vamos a rellenar primero un poquito con Akadama y Kiryu como no tengo Akadama y Kiryu de grano de grano pequeño obviamente le da la normal que tengo ya otros fantasmas en la normal y no pasa nada hemos dicho y va a ser este segundo que estoy aquí meditando esto ya sabéis que es en vivo y en directo lo voy a meter así lo voy a meter así que el frente sea así ¿vale? un poco así ya tenemos la primera rama y luego un poco más arriba una trasera y ya iremos trabajando con el tiempo entonces vamos a irlo aquí metiendo un poco con las raíces y vamos a rellenarlo un poquito más esto enseguida se va a llenar de raíces y pues nos va a quedar precioso se va a quedar árbol bien anclado como tiene que ser vale pues nada terminamos de rellenar y a regar bueno pues lo dejamos por aquí un segundo que es lo que vamos a tardar en meter el otro en la otra maceta y ahora regamos los dos juntos este habrá que pinzarle cortarle muchas ramas que salen directamente desde abajo porque no nos van a servir el diseño como esta esta si nos puede servir y esta de aquí es demasiado fuerte también así que bueno así que bueno así de un poco distribuimos el vigor de la planta y se va a quedar pues una cosa así vale entonces vamos a rellenar un poco con un poco con a cada maíz que se mezcle bien el sustrato con las raíces y así que bueno que se mezcle bien el sustrato pues nada estas son macetas japonesas para mame muy bonitas que compre también en la osgarden la gente va a pensar que la gente de la osgarden me da un suplemento porque hablo tanto de ellos pero es que es una tienda la verdad que impresionante vamos yo no gano nada con esto si lo ganaba lo diría y bueno esto ahora también lo podéis proteger si queréis con un poco de con un poco de musgo y ya está intentad que las raicillas se queden todas por debajo y pues nada, ya solo nos queda regarlo y ya lo tenemos ok, como veis queda, vamos es una así que bueno, vamos a regarlos y ahora os enseño el resultado final bueno, pues ya los tenemos regados los hemos puesto en la bandeja de los mame que cree, ya de paso riego el resto que los tenía todavía sin regar pero bueno, los dos que son este este que es el la azalea y este el chanomeles pues ya están aquí en la bandeja como tienen abajo tierra van a poder la raíz o bucear hacia abajo para para protegerse del río o alimentarse en caso de que se seque el sustrato del interior así que bueno esto es todo por este vídeo ahora ya pues los primeros días no lo voy a tener aquí, lo he puesto aquí ahora para que lo vierais los primeros días los voy a meter al invernaderito para que se vayan adaptando y echen más raíces y demás tengo aquí como veis los arces que perecieron en la en la sequía del fin de semana que están de momento sin brotar veremos a ver que hacen y aquí el otro que compré que a muchos os ha gustado en el vídeo de la presentación me preguntaban mucho por él así que pues nada en principio esto es todo por este vídeo ya en el futuro pues los trabajaremos y demás y pues todo lo veréis ya lo grabaré así que pues nada, espero que os haya gustado si es así ya sabéis que no tenéis que dudar en darle like al vídeo en suscribiros al canal de tal manera que en cuanto yo suba un vídeo os va a llegar la notificación y no os vais a perder nada de este canal y pues nada un abrazo para todos y hasta el próximo vídeo y